Bien, vamos a proceder a realizar la primera iteración, es decir, sobre el eslabón 2, en la primera iteración, vamos a calcular la fuerza cartesiana que se aplica sobre él desde el eslabón anterior y el par. Para ello, como siempre, aplicamos balance de fuerzas y hacemos sumatorio de fuerzas exteriores sobre el eslabón 2 es igual a cero. Dicho de otra forma, fuerza que desde el eslabón 1 se aplica a este eslabón 2, menos la fuerza que pierde este eslabón 2 aplicándose a la carga, más la masa del eslabón 2 por la gravedad, igual a cero. Bueno, conocemos los dos segundos, los dos últimos sumandos, la fuerza que del eslabón 2 se aplica a la carga 3 y la gravedad. Por lo tanto, en la primera iteración vamos a calcular la fuerza que desde el eslabón anterior 1 aplicamos sobre este eslabón 2, despejando los otros dos sumandos en el segundo miembro de la ecuación. Nos quedaría positivo a la fuerza del eslabón 2 ejerce sobre la carga 3 y negativo la gravedad m sub 2 por g. Nos va a interesar proyectar esos vectores en la base vectorial 1 para despejar la fuerza deseada cartesiana en la base 1. Bien, pues procedemos ahora a realizar las operaciones y seguimos. La fuerza que desde el eslabón 1 se aplica sobre el eslabón 2 expresada en la base 1 va a ser igual a la fuerza que del eslabón 2 aplica la carga 3 en la base 2, es el dato conocido. Lo premultiplicamos por la matriz de cambio de orientación de 2 con respecto a 1, que depende de la segunda articulación, tita 2. Y le restamos la gravedad m sub 2 por g, pero g, como la conocemos en el sistema de referencia 0, la vamos a pasar al sistema de referencia 1, premultiplicándola a partir de la matriz de cambio de orientación de 0 con respecto a 1, que depende de tita 1. Desarrollamos ese producto, primer sumando, producto de matriz por vector. La matriz, la matriz es dato conocido que hemos puesto al comienzo, matriz de cambio de orientación de 2 con respecto a 1, depende del ángulo tita 2 y es un giro en el eje z, coseno tita 2 menos seno tita 2, 0. Voy por filas, seno tita 2, coseno tita 2, 0 y 0, 0, 1. El dato de la fuerza que ejerce la garra sobre el exterior lo conocemos, fx, fi, 0. Y ahora la gravedad m sub 2 por la gravedad, la gravedad la calculamos a través de la matriz de cambio de orientación de 0 con respecto a 1. Nosotros teníamos como dato la inversa o traspuesta, dado que es una matriz ortogonal. Por lo tanto, trasponemos la matriz conocida y nos va a quedar por filas coseno tita 1, seno tita 1, 0. Aquí la segunda fila va a ser el signo, vamos a tener menos seno tita 1, coseno tita 1, 0 y 0, 0, 1. Y la gravedad en este caso está en el eje vertical y con valor negativo menos g. Hacemos el desarrollo de esa operación y nos va a quedar. Primero sumando, operamos y nos va a quedar fx coseno tita 2, menos seno tita 2 por fi, o menos fi por seno tita 2, más 0. Segunda componente, seno tita 2, o fx seno tita 2, más coseno tita 2, más 0. Y la tercera componente es 0, más 0, más 0. El segundo sumando, haciendo la operación, va a quedar, en este caso, vamos a hacer menos m sub 2, lo dejamos como está. Y me va a quedar la matriz por el vector, me va a quedar primera componente coseno tita 1 por 0, menos g por seno tita 1, menos g por seno tita 1, más 0. La segunda componente va a ser menos g por seno tita 1, menos g por seno tita 1, y más 0. Por lo tanto, menos g por seno tita 1, y la tercera componente va a ser 0. Sumamos esos dos vectores y ese es el resultado. El resultado total va a ser fx, primera componente, coseno tita 2, menos f sub i, seno tita 2. Y luego, en el segundo vector tenemos menos con menos más, más m sub 2, por g, por el seno tita 1. Segunda componente del vector resultante va a ser fx, seno tita 2, más f sub i, seno tita 2. He puesto, lo he puesto correcto, y luego me queda el menos con menos más, me queda más m sub 2, por g, y el coseno tita 1. Y la tercera componente es 0 más 0 es 0. Es decir, este es el vector cartesiano de fuerza en el eslabón 2, f sub 2, x, f sub 2, i, f sub 2, z. Este es el resultado de la primera iteración para calcular el vector fuerza. Haciendo balance de fuerzas, fuerza cartesiana, en el eslabón, en este caso en el eslabón 2. Bien, vamos a seguir. Y ahora vamos a aplicar, para calcular el vector cartesiano de par, vamos a aplicar balance de momentos. En esta misma iteración, sumatorio de momentos exteriores, en el eslabón 2, aplicado sobre el origen, nos interesa tomar el origen, o sub 1. Esa es, esa suma de momentos, en estática, va a ser igual a 0. Quedándonos. Por lo tanto, la expresión equivalente. Momento, no sub 1 sobre el eslabón 2. Momento que ejerce el eslabón 1 en el 2, menos el par, que pierde el eslabón 2 al aplicarlo al exterior 3, o en la carga 3. Y ahora tenemos la fuerza que ejerce, en este caso, el eslabón 1 al aplicarlo al eslabón 2, como pasa por este punto, no ejerce par. La gravedad sí que va a ejercer par, y en este caso el par, debido a la gravedad, va a ser positivo. Va a ser m sub 2 por g, premultiplicada vectorialmente por el vector de posición, que va desde donde estamos aplicando momentos, el origen o sub 1, a donde tenemos aplicada la fuerza de la gravedad, que es el centro de masas C sub 2. Y tendremos también la fuerza que desde el eslabón 2 se ejerce sobre la carga. Esa fuerza es negativa, pues genera un par negativo. Fuerza que desde el eslabón 2 aplicó a la carga 3 va a generar un par negativo, que se obtiene premultiplicando dicha fuerza por el vector de posición relativo desde el origen 1, que es donde estoy tomando momentos, al punto donde está aplicada esa fuerza de origen o sub 2. Bien, de ahí, esa expresión en estática es igual a 0, y de ahí vamos a despejar, en nuestro caso, el primer sumando, pasando los otros tres al segundo mismo en la ecuación. Vamos a seguir operando. Bien. Venga, seguimos. Nuestra incógnita. Par cartesiano que el eslabón 1 ejerce sobre el eslabón 2. Nos interesa calcularlo en la base 1, por lo tanto, los otros tres sumandos los pasamos al segundo mismo en la ecuación y los expresaremos la suma de esos tres sumandos en la base 1. El segundo par que pasamos al segundo mismo en la ecuación pasa con signo, en este caso, negativo. Y ese par es par generado por el vector, perdón, por la fuerza de la gravedad, M sub 2 por G, que se calcula premultiplicando por el vector relativo desde el origen O sub 1 al centro de masas C sub 2. Y el otro par pasa a ser positivo, que se calcula a partir de la fuerza que desde el eslabón 2 aplicamos en la carga, premultiplicado por el vector relativo desde el origen O sub 1 al origen O sub 2. Como esos vectores los vamos a calcular todos en la base 1, vamos a intentar obtenerlos en dicha base. El primer sumando, aunque es 0, nos lo van a dar como dato siempre, donde es constante en la base 2. Es decir, el par que del eslabón 2 ejerce sobre la carga 3 nos lo da en la base 2, lo premultiplico por la matriz de cambio de orientación de 2 con respecto a 1. No pongo que esa matriz depende de la variabilidad 2, se sobreentiende. El segundo sumando, producto vectorial de estos dos vectores, los tendré que expresar ambos vectores en la base 1. El vector relativo desde el origen O sub 1 al centro de masas C sub 2 es constante en la base 2, pues lo vamos a pasar a la base 1, premultiplicando por la matriz de cambio de orientación de 2 con respecto a 1. El vector conocido desde el origen O sub 1 a C sub 2 en la base 2. Vector que solo tiene una componente, la X, que vale A sub 2 medios. La gravedad vale M sub 2 por G, y la gravedad nos la da en la base 0. Por lo tanto, premultiplicamos la gravedad para pasarla de la base 0 a la base 1. Y el último sumando, ambos vectores nos los van a dar en la base vectorial 2. El vector de posición relativo desde el origen O sub 1 a O sub 2 nos lo da en la base vectorial 2. Lo mismo que el vector fuerza que ejerce la garra sobre el exterior nos lo da en la base 2. Bueno, pues, esos dos vectores los vamos a pasar una vez hecha la operación. Para hacerlo más sencillo, nos vamos a pasar el resultado a la base vectorial 1 a través de la matriz de cambio de orientación. Repito, haciendo antes el producto vectorial de esos dos vectores que son conocidos en la base 2. Y vamos a operar. Sustituimos. El primer sumando hemos dicho que es 0. Por lo tanto, el vector resultante va a ser 0. El segundo sumando tenemos una matriz de cambio de orientación de 2 con respecto a 1. Coseno de tita 2 menos seno de tita 2, 0. 0, seno de tita 2, coseno de tita 2, 0, 0, 0, 1. El vector relativo desde el origen O sub 1 al centro de masas C sub 2, hemos dicho que valía A sub 2 medios en el eje X y 0 y 0 en los otros dos ejes. Por producto vectorial la masa M sub 2, por la matriz de cambio de orientación, en este caso nos dan como datos, solemos conocer como datos la inversa o traspuesta, a la que tenemos que aplicar aquí. Por lo tanto, invertimos la que tenemos arriba ya conocida, que es coseno de tita 1, y aquí tendremos seno positivo, seno de tita 1, 0. La segunda fila va a ser menos seno de tita 1, coseno de tita 1, 0. Y la tercera fila, 0, 0, 1. Y la gravedad en este caso, en el eje Y, vale 0, menos G, 0. Y el tercer sumando, Primero aplicaremos la matriz de cambio de orientación, coseno de tita 2, menos seno de tita 2, 0, seno de tita 2, coseno de tita 2, 0, 0, 0, 1. Al producto vectorial, y el producto vectorial de los dos vectores, lo conocemos en la base de O2, lo operaremos primero, el primer vector de posición relativo, es justamente la distancia del eslabón a sub 2, en el eje X, y el vector fuerza, que desde la pinza ejercemos sobre la carga, es conocido, y vale Fx, Fi y 0. Seguimos operando. Y vamos a ir desarrollando esas operaciones. Empezamos por, con signo negativo, vamos a intentar aplicar operaciones, propiedades de matrices por vectores, voy a intentar, en primer lugar, dentro del corchete, en el primer, en el primer factor del producto vectorial, voy a sacar a sub 2 medios, que es un valor constante, y nos va a quedar la matriz, por este vector, donde nos va a quedar 1, 0, 0, una vez que hemos sacado esta magnitud constante a sub 2 medios, fuera de ese vector, nos va a quedar 1, 0, 0, repito, que premultiplicada por esta matriz, y nos va a quedar, por lo tanto, la primera columna de dicha matriz, va a ser, por lo tanto, cosenoetita 2, senoetita 2, 0. y el segundo factor de ese producto vectorial, voy a hacer lo mismo, la masa m sub 2, voy a hacer lo mismo con la gravedad, menos g, y nos va a quedar ahora el vector 0, 1, 0, que al premultiplicarlo por esta matriz de cambio y orientación, nos va a quedar, en este caso, la segunda columna, senoetita 1, cosenoetita 1, 0. De esta forma, nos vamos a limitar a multiplicar los dos vectores que tenemos en el producto vectorial, y las magnitudes que tenemos delante, las vamos a sacar fuera, y realizaremos la operación de una forma más sencilla. En el segundo sumando, que es positivo, la matriz de cambio y orientación la vamos a dejar como está, cosenoetita 2, menos senoetita 2, 0, senoetita 2, cosenoetita 2, 0, 0, 0, 1, y directamente dentro del corchete, voy a hacer el producto de ambos vectores, producto vectorial, en este caso, me va a quedar primera componente, el producto de las segundas por las terceras, en aspas, y me va a quedar 0, la segunda componente la obtengo multiplicando primeras y terceras, entre sí en aspas, y multiplicando el resultado por menos 1, me queda 0, y la tercera componente se obtiene multiplicando primeras y segundas, en aspas, es decir, sería a sub 2 por fi, menos 0 por fx, por lo tanto, a sub 2 por fi. vamos a seguir operando, en el primer sumando, tenemos menos, sacamos las magnitudes, a sub 2 medios, también sacamos la magnitud, m sub 2 por menos g, es decir, el menos con menos se va, queda más, y hacemos el producto vectorial de los dos vectores, que nos va a quedar. Primera componente, multiplico segundas y terceras, seno tita 2 por 0, menos 0, por coseno tita 1, 0. Segunda componente, también nos va a quedar 0, y la tercera componente, nos va a quedar, coseno tita 2 por coseno tita 1, menos seno tita 2, por seno tita 1, esto es el coseno de la suma, perdón, coseno de 1, coseno de 2, menos seno de 1, seno de 2, eso es el coseno de la suma, los dos ángulos, coseno de tita 1, más tita 2, c sub 1, 2, en notación simplificada. Y el segundo sumando, lo operamos, ahora sí, premultiplicando por la matriz de cambio orientación, y en este caso, nos queda sencillo, ya que la primera componente, nos va a quedar 0, coseno tita 2 por 0, menos seno tita 2 por 0, y menos 0 por la tercera componente, 0. Lo mismo nos pasa con la segunda componente, y la única componente que no va a ser 0, va a ser la tercera, a sub 2 por fi. Y ahora sí, ya sumamos los dos vectores, y vamos a poner ya las tres componentes completas. La primera componente va a ser 0 más 0, 0. La segunda componente, 0 más 0, 0. Pero la tercera componente es la que no va a ser 0, va a ser a sub 2 por m sub 2 por g por coseno de tita 1 más tita 2, dividido entre 2. Es decir, a sub 2 m sub 2 por g, c sub 1, 2, todo ello dividido entre 2, y más a sub 2 por fi. es decir, acabamos de finalizar el cálculo del par cartesiano del eslabón 2, no sub 2 x, no sub 2 y, y no sub 2 z, par cartesiano en el eslabón 2. Ahora, en esta primera iteración, nada ya que hemos calculado el par y la fuerza cartesiano, es el momento de calcular el par generalizado de la propia articulación. en este caso, vamos a calcular el par no sub q sub 2, es decir, en nuestro caso, la articulación no sub, vamos, le hemos llamado, le solemos llamar, le solemos llamar al par tau, al par generalizado, tau sub q sub 2, para distinguirlo del par cartesiano, en este caso, tau sub cita 2, que se calcula como el producto de escalar del par cartesiano, sus tres componentes, no sub 2 x, no sub 2 y, no sub 2 z, por el vector columna 001, es decir, tratamos de discriminar y recoger solo la componente z de ese par cartesiano en el eslabón 2, que es donde se está ejerciendo el par de giro en el eje z de dicha articulación, según de Navidad, en este caso, nos va a quedar el valor no sub 2 z, que acabamos de calcular anteriormente, que es la tercera componente, a sub 2 por m sub 2 por g por el coseno de tita 1 más tita 2 dividido entre 2 más a sub 2 por fi. Bien, este es el resultado del par generalizado, par generalizado, en este caso, en este caso, de tita 2. Y destacar que las otras cinco componentes, igual que hemos visto en el ejemplo anterior, van a ser componentes que van a ser, en este caso, sustentadas por la propia resistencia del material del eslabón 2 acoplado al motor. Bien, en el siguiente vídeo vamos a hacer la segunda iteración. Gracias.